Hola hola que tal muchachos Yo voy a transmitir Un nuevo Sekiro Shadows Die Twice A ver que tal, vamos a ver si sufro esta noche A ver si podemos continuar esta historia asi Y morir tantas veces Y bueno, vamos allá Continua Continua la line Oito cansado pana Dos de la mañana Bueno, no pasa nada. Bueno, aquí nos quedamos la última vez. Vencimos a Genichiro, el hijo de puta. Vamos a descansar. Ok, bueno. Vamos a ver a dónde hay que ir. Vamos a hablar con esta tipa. Ok, alguien que deberías ver. Lord Kuro está abajo. Ok, vamos a hablar con Lord Kuro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias por vos! ¡Mi abuelo! Si, ya lo haces. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oro! ¡Nos! ¡Ahora! ¡Es verdad! ¡Sí! No, 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 no. Luego, ¿me ayudarás a cumplir este propósito? Obedecer el Código de Hierro y proteger a Kuro Ya va Ayudar a Kuro, obedecer el Código de Hierro y proteger a Kuro Eh, vamos ayudar a Kuro Bueno, me deja romper el código, o bueno No puedo, protegeros a vos Esa misión que mi padre me manda ¿Cuántas veces has muerto y vuelto a la vida por mí? ¿Dos? ¿Tres veces? ¿Al o quizás son tantas que ya no se pueden contar? El número no importa, puesto que lo hice con el fin de defender a mi Señor ¿A una eternidad en la que no puedas morir? ¿O o comien? ¿Todo? 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 ¿O o activo? ¿Todo? ¿Es necesario, cómo es un contenido? ¡Encontro! ¿Es necesario, es necesario. ¿Hija un vistazo. ¿Todo? ¿Es necesario, no? ¿Es que? ¿Es simple. ¿Está en el futuro? ¿Es necesario . ¿No se la nota? ¿Quién es algo especial? ¿Quién es algo especial? ¿Por qué? ¿Cuándo perdiste el camino, Lord Hanichiru? Guau, lo puedes espiar. Voy a volar aquí por última vez con el carajito este. Por aquí donde estamos... ¿Dónde vantamos en Ichiro? Para poder comenzar la búsqueda. Creo que alguno me dio de... ¿No? ¿Nos vamos a encontrar el camino del enemigo? ¿Has resultado por encontrar un enemigo? ¿No podemos investigar? ¿Se puede investigar? ¿También, como son la inmortalidad? Bueno, entonces... ¿Ale tiene que ser el enemigo? ¿No? ¿No tiene que ser un enemigo? ¿No? ¿No? Ok, sigo pelado. Ocagen gana. 入るすべは? 屋根上に、ヨタカの宗が通う道がある。 忍びが使う道だが、そなたならば辿れるのではないか? ヨタカの宗は目印に呪しを使うとか? ああ。ヨタカの呪しを辿れば、一心様の離れまで行けるだろう。 開き窓の窓から、屋根上に出る。 ステートか life... す draws... 刃射中にゆきとんばらどうしっていうか、イドローのお残 Dollを切り戦でこの一方に使 잡아。 行きましょう。 速持ってい離음대로 Y continuamos. Eh, otro. No se lo que explota. No. 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 Porque suben el ato. Cuando hacen esa especie de... concentración. Poner up en el ato. . . . . . ¡Suscríbete! 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 Miren, aquí hay un señor con el cual podemos hablar. ¿Quién es este señor? ¡Oh! Me gustaría preguntar algo, pero antes... ¡Sake! ¿Qué? ¡Lo habéis ganado! Sake inferior, botella de sake turbio sin refinar. Recibido de Isshin, el sake se comparte. Este sake turbio es uno de los favoritos de Isshinashina. Tiene un sabor intenso y con cuerpo. Por otra parte, tiene fama de emborrachar demasiado y muy rápido. Hice usted bien en darle fin por mí. Nos doy las gracias. Lo seguí el código que trae a mi padre. El código de hierro de los Shinobi. Ya veo. Es hijo del búho. Un chico que encontró durante la rebelión. Ah. Ah. Si. ¿Y vuestros viajes han traído hasta aquí? Ah, 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 ah. Tienes dibujos son muy interesantes. ¿Lo crees? ¿Sekiru? ¡Sekiru! ¿Tienes? ¿Qué es lo que queréis saber? Sobre el abandono de la inmortalidad. Dar bebida. Darle bebida. A ver qué paso. Invitar. ¿El sake inferior? Toma. Me estáis ofreciendo el sake. ¿Qué es lo que queréis beber a mi padre? ¡Ja, ja, ja! Lo acepté. ¡Ah, qué maravilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! Por cierto. Genichiro. Genichiro. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Lo cierto es que era muy fuerte. Y usó técnicas poco habituales. Ya veo. ¿Qué es exactamente el relámpago de Tomoe? ¿Eso? Es una técnica de la mentora de Genichiro. Seguro que fue espectacular. ¿Su mentor? Tomoe. Así que... No hay muchos maestros de la copa de Ennis. No hay muchos maestros de la copa de. ¡No hay muchos maestros de la copa de. Pero no hay muchos maestros de los cómodos. ... ¡No hay muchos maestros de la copa de. Me dijeron muchas veces al amor de la copa de la copa de la copa de la copa. Se miraron a los ojos. Y no suena como si por lo atrás hacen algo más profundo del océano. Y de cautivar el tobo por él, y casi me conozco la vida. He vivido una larga vida, pero aquella vez estuvo pronto terminar. ¡Sakeo! ¡Oh, Sekiro! ¡Ah, Sekiro! ¡Que bien me llamo eso! ¡Oh! ¡Sarozake, ¿verdad? ¡Ah! Esto es lo que se siente al tragar fuego. ¡Ah! ¡Que bien me llamo! ¿Ves que otro nombre recibe este sake? ¡No! 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 ¡Vino de Shura! ¡Mate a uno! ¡Hace mucho tiempo! ¡Nos! Un montogeno en Shura... ¡ besar! Esa hombre Shura exactamente, porque ellos que no cesan de matar, son los que terminan por comerse en un trance, ni siquiera recuerdan por qué. Eso es solo por el placer que les produce. También lo veo en vuestra mirada la sombra de los Shura. Si me dais motivos, os mataría. No os conviene olvidarlo, me entiendo. Ok, vamos a tratarles sobre el abandono de la inmortalidad. Debo averiguar cómo conseguirlo. La espada mortal, con un arma semejante, quizás sea la clave de lo que buscáis. La espada mortal, es capaz de matar a quien no puede morir, por medios normales. ¿Quién no puede morir? Creo que lo llaman los apetados. Nunca los he conocido. Pero se dice que no moriría, ni aunque les apuñalacen en el corazón, o les arrancasen la cabeza. Si las historias son ciertas, serán temibles. Para matar a un monstruo así, necesitaréis la espada mortal. Eso es Fushigiri. Ok, el paradero. Vamos a preguntarle sobre el paradero de la espada mortal. Fushigiri. ¿Dónde está la espada mortal? Dicen que está en el templo Senpo. Ok. Sin embargo, Fushigiri. ¿Dicen que no se puede desenvainar? ¿Nuken? ¿Qué queréis decir? No sé qué significa. Solo es lo que he oído. Dicen que el mar, la puerta del templo está cerrada. ¿Quién sabe que estarán haciendo sus degenerados? Esclavos en las montañas en las montañas, pero no hay un camino decente que llegue hasta allí. Fushigiri, la espada mortal puede ser la clave de lo que hubiera ocurrido. Acabar con su inmortalidad. Es capaz de matar a quienes no pueden morir por medios normales. Ok. Ok, ya nos dijo todo lo que quería decir. Nos marcháis, Sekiro. Acabar con la inmortalidad será una batalla de la ordo. Y en la batalla de los años. Los planes y deseos de los complicados son los que se han hecho. Si no es un segundo acabaréis callado, perder el combate. Hahahaha. Eso es. Que no se os olvide, que es que no se os olvide. Sekiro yo, Sekiro yo, si dudais, perdereis. Ok, Isaac inferior, bro. No, ya no tenemos que hablar más con este tipo aquí... Ok, ¿será que vamos y descansamos? O seguimos Los rastros de Vamos a seguir los rastros de humo ¿Sabes? Coño de su Puta madre Miren ahí hay un shinobi Ok, mira en serio Vamos a intentar seguir estos Ok, aquí hay humo también Ok, listo y descansamos Y vamos a seguir El humo Como nos dijo el señor Kuro Un pequeño mocoso Miren, pero es que hay humo para allá Hay humo por allá Y por aquí ya hay humo por todos lados Aquí donde está este tipo Pero que ya yo pase por ahí Yo creo que sí Me suena, me suena ese sitio Coño Ah no Mira Vamos a descansar Este ídolo del escultor No lo conocía Hay unas tumbas Puta de sangre del dragón No se puede leer Lo que dicen las tumbas No se puede leer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera, ¿me sigue viendo? Si, de hecho está mirándose acá. ¡Suscríbete! Altamente me parece irnos esta dirección. ¿No? ¿No? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coño es eso? Aquí por los alrededores de la casa no hay nadie Más adelante al parecer hay una estafa del ídolo del escultor y vaina Ah, mira, está el Tengu Ah, Sekiru ¿Quién? Ratas miserables Siempre dan con algún recueco por el que colarse Nunca mueren todas Por cierto, Sekiru ¿Habéis conseguido dominar el vestido Ashina? Hmm... Ok, algunas Acabad con ellos, Sekiru Hasta el último Ok Vamos a conectar con este ídolo del escultor Descansar Vamos a ver hasta donde nos lleva este camino Llegado de anguila Ah, pero es que los gráficos son, weón Impresionantes Ustedes no lo están viendo Como yo, porque El directo no tiene tan buena calidad como yo quisiera Pero... Esto se ve increíble Otro ídolo del escultor Estos eran como que, como una especie de... Bueno, eran ninjas pero como... Pensé que eran como muertos vivientes o algo así, como zombies Ok, estos árboles para donde nos llevan Bueno... Bueno, en realidad no hay ningún sitio por aquí Nada interesante por aquí Peña huevón Puede agarrarte Si Y ahora... ¿Qué? Alredores de allina Wow, aparte es por otra zona Aquí todo se conecta Aventa de oración Agente pacificador Agente pacificador, eso me huele muy mal que estemos encontrando tanto agente pacificador No hay nada No hay nada No hay nada En esta cueva no hay un carajo No hay nada 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 Ah bueno vamo a continuar Bajando de este lado Vamos a ver Valle sumergido Eso me huele muy mal Me huele a boss Un boss muy feo por aqui Y no hay un coño ¿Qué? No hay un coño No me rime No hay un coño Color azul amarillo No hay un coño Ah, miran allá. Por aquí para guindarse. Atraguesa para llegar así. Wow. Estoy tan cansado. A ver si bajamos por aquí. No, no, no. Ya tengo un sueño. ¿Por qué no puedo parar de fuera? Esta mierda. La chica es una... De verdad. Una obra maestra. Una obra maestra. No hay un sueño. La chica es una obra maestra. La chica es una obra maestra. Porque no voy a llegar tan lejos aquí para nada Madre puta Ya empezamos, ya empezamos con la muriera Ok, vamos a seguir Bajando por el vallecito este de mierda No hay nada Quédo, no hay nada Por aquí no había más nada, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Vamos a intentar matarlo con sigilo, vamos a esperar que venga otra vez. Vamos a esperar. 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 Hola, brúñido. Ah, recuerdos. Oigo la campana del Tepo Sem. Hey, magnetito. Oh, hola. A ver, que me veo. Oh, hola. Wow, mira. Oh, hola. Oh, hola. Oh, hola. Oh, hola. Oh, hola. Oh, hola. Vamos a volver a bajar allá, a ver. Oh, hola. Oh, hola. Oh, hola. ¡Aquí está! 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 Entonces, habrá que mirar... Yo no me puedo poner a... No hay que ponerse inventado... Y ahí es que corran... Puta madre... Puta madre... Puta madre... Mira, unió a los puntos por aquí... No hay que ponerse... No hay que ponerse solo... No hay que ponerse... No hay que ponerse... Voy a conectar con este ídolo del escultor... Y que se vayan a matar un huevo... Después pasar esa zona... No hay que ponerse... Ay, miren... A ver... Vamos a intentar... Tomarnos una... Un bicho de estos... Un bicho de estos... Y usamos... Un bicho de molle que quito bastante... Un bicho de estos... Un bicho de huevo... Acá me estoy cubriendo... Cómo quieren quedar... Cómo se vencen estos malparidos... Golpe de rezo... No... Tajo un ictibio... Miren... Vamos a tomarnos... Vamos a tomarnos... Vamos a tomarnos... Vamos a tomar la noche... ¿No eres? Vamos a tomar la noche... No eres... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero es que esa zona como hace, ¿verdad? Gracias. 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 Pesa menos Y bueno, limpiamos esta zona ¿Qué hora es ya? Unas 3 y 14 de la mañana aquí, bueno Por eso estoy tan cansado No sé si aguante hasta cuando llegue Kinigami Bueno, pero ya avance un poco aquí en esta En este juego Al menos mal que hoy no trabajo, bueno, porque si no No estuviese haciendo esto Yo antes me arriesgaba y me quedaba hasta tarde jugando Y después me iba a trabajar así, pero no Estoy viejo A los 5 minutos se duró, coño, pobrecito, eh Jajaja A los 5 minutos se murió Yo generalmente aguanto Cuando el juego está entretenido, aguanto Si no, yo lo que hago es que digo Si no, yo lo que hago es que digo Ah mira, pero por aquí puedo bajar Lo que hago es que digo que lo dejo hasta ahí Y ya pues Si estoy muy cansado no continúo Porque después me quedo, ahí sí me quedo dormido Y yo sé que no puedo, no puedo Y ya Ajá, y ahora este hijo de perro Cómo será que lo voy a vencer Miren el mal parió Cómo se afila las Las garras esas, yo creo que no lo hago hoy Cómo se puede vencer a este tipo A ver Tenemos dulce de coca, este es para la Para protegerse Dulce de aco Nos podría servir para este hijo de perro Sentido, todo medicina tópica, agente pacificador No Confetti Bulto Bulto rojo Otorga los ojos rojos y reduce la reacción Ante ataques enemigos pero impide la resurrección Aceite Vamos a intentar echarle aceite a este mal parió Vamos a intentar echarle aceite a este mal parió Barreno Y conducto llameante Manos podría servir Morder En alto es para morirse No Si, así me dijo un mensaje para los zapatos Si, así me dijo un mensaje para los zapatos No Hace rato escribió que lo jodieron Lo castigaron una hora, no sé No entendí muy bien, como es que esos no son castigos No sé Vamos a hacer un dulce de aco Este bukken Se el daño es la postura ¡Suscríbete! 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 ¡Si veo que me dejó chinga mucho! ¡Me voy a la verga! Gracias por ver el video. No, 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 no. No se termina aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a viajar. El castillo de Ashina. Torre superior. No, aquí. Castillo de Ashina. Aquí me quedó un jefe aquí por vencer. Hoy no los voy a aburrir con dos horas de manqueo. Voy a la vida. ¿Qué pasa? Voy a volver a la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, una antigua Kodachi con un óxido azulado, irregular en la hoja, se puede equipar en la prótesis de Hinoi para crear una herramienta de prótesis, forjada en el clan de Ashina para resistir a la maldad inhumana que había invadido Ashina en tiempos olvidados hace mucho. Se dice que este veneno azul fue el que expulso a los espíritus. ¿Cómo se nos está jugando de Vision 2? Coño, no, no sabía. Voy a decirme uno a jugar con él. Si termino este directo que ya se quiero... Tiene un poco los huevos llenos ya. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!